Ahí bueno, suéltale, no aceleres nada, la panza, la panza, no aceleres nada, las cuatro rascas, ah no, esta no está agarrando, si trae candado ahí, si está el candado puesto, si, si, mira, si me pongo el freno, ahí, como que empieza a agarrar, ok, va para atrás, vamos a agarrarle ahora aquí, mira, ahora así, para atrás,